¡Brasil! Este es el momento de escuchar con atención y respeto el himno nacional. En todo el estadio se escucha el himno con mucho respeto, como se debe. En instantes nomás, arranca el partido. ¡Brasil! 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 La orden del juez El partido en marcha Brasil Ante Suiza Danilo Busca a los delanteros con un pelotazo Gabriel Jesús Ahí está El zapatazo tremendo, imparable Las pelotas ahora son tan ligeras Que es casi imposible saber Hacia dónde van a salir despedidas Y menos cuando el remate es perfecto Como el que acabamos de ver Han abierto el marcador en los primeros minutos A notar tan rápido es un gran golpe Pero ahora tienen que sostener la ventaja Avanza y no lo pueden parar Yaquiri Yaquiri Brasil En peso de la mejor manera el partido Espero que ese gol no los confunda Ni cambie su manera de jugar La ventaja es cortita Y todavía falta Una eternidad Estabilidad ¡Qué habilidad! ¡Qué habilidad! ¡Cuánta habilidad! Tremendo jugador este hombre Es un jugador que le pega seco a la pelota Sus remates son muy potentes Y los defensores lo saben Así que tienen que cerrarse rápido Para no dejarlo patear Por momentos me parece que el centro delantero se abre demasiado No sé si le conviene meterse en esa zona Es que el equipo pierde la referencia en el área Cuando se va tan afuera Igual No está mal que se abra para ofrecerse como opción de pase Es una buena variante Pero es cierto que es un jugador Mucho más peligroso dentro del área Decide abrirla por la derecha Rodríguez La juega profunda Atención Se mueve por el costado Puede venir el centro Lucas Paqueta Vuelve a ganarla Danilo Rafinha Atención Esta es muy buena Chances claras de gol Brasil Sigue ganando con ese gol tempranero 1 a 0 el marcador Jaquiri Fabinho Recupera la pelota Rafinha Rafinha Atención Que puede potear No llega nadie Ese balón Y se diluye la jugada Vuelve disculpándose con sus compañeros Por ese mal centro Rodríguez Rodríguez Está manejando bien la pelota Aunque sin llegar por ahora Tira un pase largo Alexandro Manda la pelota hacia adelante Pase largo al hueco Ahí está Puede ser gol Va al centro ¡Ah! Alexandro Otro centro más Saque desde la banda Rodríguez Infracción Falta Tiro libre Manda la pelota Hacia adelante Traba Presiona Y recupera 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 Zakaria Tiene la pelota Para el sector izquierdo A ver Que intenta Zakaria Jaquiri Abre el juego Y lateraliza El ataque Tira un pase largo Al vacío Quiere sorprender Con el córner corto Están buscando Meter el balón ¡Tiro! Nos vamos al descanso Final del primer tiempo El marcador Indica 1-0 En los próximos 45 minutos Habrá mucha emoción Seguramente Estuvieron firmes en defensa Certeros en ataque Por eso se van al descanso En ventaja Con todo lo que eso implica Brasil El marcador Está 1-0 Quién sabe Qué pasará En los segundos 45 Señores Vuelve a rodar el balón El 1-0 Es una ventaja Engañosa Para mí Tiene que salir A jugar Este segundo tiempo Como si estuvieran 0-0 Zakaria Con qué rapidez Bajó para ayudar Enorme sacrificio De este jugador Hoy en día Es común ver A los equipos Defendiendo Desde la línea De los centros delanteros Pero requiere Un gran esfuerzo En lo físico Recibe el pase En el área ¡Tiro! Lucas Paquetá Tenía la marca Muy encima En cuanto quiso girar La perdió Quizá Era mejor Descargar En un compañero ¡Ahí está! Y ahí está El arquero Cabez magnífico Tiro libre Por esa dura falta Tiro libre ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Tiro libre ¡Alexandro! Muy buen control ¡Danilo! ¡Lucas Paquetá! ¡Lucas Paquetá! ¡Abre el juego por la izquierda! Lo enciman todo el tiempo No quieren que la toque Están tratando de evitar Que la reciba cerca del área Y es correcto Porque es un gol peligrosísimo ¡Atención! ¡Ahí está! Señores El cartero ataca todo lo que le tiran La tira larga para el área de peligro ¡Neymar! ¡Le aguantará! ¡Ahí está! ¡Jaquiri! ¡Markiños! ¡Diago Silva! Marquinhos Diego Silva Marquinhos Lucas Paqueta Labra al sector izquierdo Buen pase Alexandro Brillante resolución magnífica Fabinho Uy, 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 sí pasaba Menos mal que el defensor le tiró el cuerpo encima Porque si no No, esas jugadas no sirven para nada Retener la pelota solo para demostrar la habilidad Es una tontería Tiago Silva Lee bien la jugada y corta ese pase Gabriel Jesús Lucas Paqueta Gabriel Jesús Alexandro Pasó Ahí está Al ver que el equipo rival No te lastima A veces te tentasen a arriesgar de más Pero en este tramo del partido Hay que cuidar la pelota Ganan lo alto y cabecilla Debió haber sido el 2 a 0 Si convertía Asegurado el partido Debe estar muy decepcionado Jakiri El marcador indica 1 a 0 Zakaria Jakiri La juega bien lejos Mite el cuerpo Traba Y se queda con la pelota Lucas Paqueta Que buena pelota le pusieron Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posesión Que siestitas se durmieron los defensores Se salvaron de milagro Creo que todavía no salen de su asombro Lucha para no perderla Marquinhos Comete una infracción Lucas Paqueta Rechaza el balón para salir del ahogo Están a segundo de quedarse con el triunfo Agónico final Rodríguez Ah que lindo lo que hizo Zakaria Jakiri Jakiri Abre el juego por la izquierda Allí busca los espacios Puede lateralizar el juego Mandar el centro al área Ahí está Que buena pelota le pusieron la verdad Y terminó en remate al arco Es todo por hoy amigos A la posición y a otra cosa 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 A la posición y a otra cosa